Compréndeme, ahora que todo cambió Me arrepentí y es verdad que terminó Pero yo sé que en el fondo te amaré Entonces no pienses mal, no pienses mal de mí Los celos que opacaron tu ilusión No dejan ver lo esencial entre los dos Estoy aquí y te juro se acabó Entonces olvídalo, perdóname y pasó Es que soy prisionero de un error Un tonto arrepentido que por hoy Ha preferido invocar al olvido Y suplicarte a rodillas perdón Esa historia es pasado Ya fue, pero nos ha mancado, lo sé Da por seguro, mi amor te lo juro Nadie va a amarte como yo lo haré Estuve mal, sé que lloraste por mí Me apabullé y cobarde te mentí Quiero aliviar esta cruz que me cargué Al menos no pienses mal, solo me equivoqué Es que soy prisionero de un error Un tonto arrepentido que por hoy Un tonto arrepentido que por hoy Ha preferido invocar al olvido Y suplicarte a rodillas perdón Esa historia es pasado Esa historia es pasado Ya fue, pero nos ha mancado, lo sé Da por seguro, mi amor te lo juro Nadie va a amarte como yo lo haré Es que soy prisionero de un error Un tonto arrepentido que por hoy Ha preferido invocar al olvido Y suplicarte a rodillas perdón Esa historia es pasado Ya fue, pero nos ha mancado, lo sé Da por seguro, mi amor te lo juro Nadie va a amarte como yo lo haré Da por seguro, mi amor te lo juro Nadie va a amarte como yo lo haré Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué frase más vulgar? Con la que me voy a presentar Cuando a lo lejos oigo un gong Yo sé que estás ahí Y de una u otra forma Seguro te vas a acercar a mí Quiero conocerte Cambiarías un poquito de mi suerte Sigue la corriente El impulso de tu pierdo que te miente El disco de mi mente se resiente con tu corazón El disco de tu corazón El disco de tu corazón No ves que es necesario terminar en una adicción Invítame a tu adicción ¡Ya! Si no tiene nada que ver Por Dios discúlpame No sé ni cómo tuve tu piel De proponerme lo de hacer A la primera vez Tan fácil es decirlo Que no va a ser tan fácil que se dé Quiero conocerte Cambiarías un poquito de mi suerte Sigue la corriente El impulso de tu pierdo que te miente ¡Ah! El disco de mi mente se resiente con tu corazón El disco de tu corazón El disco de tu corazón No ves que es necesario terminar en una adicción Invítame a tu adicción Lulita blanco a mi adicción Pantemos a lo bueno Deshace de tu ropa y dime ¡Ah! 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 El disco de tu corazón El disco de tu corazón Deshace de tu corazón ¡Ah! 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 Y no pude descubrir el amor a primera vista No funciona en mí, después de amarte comprendí Que no estaría tan mal probar tu otra mitad No me importó si arruinaríamos nuestra amistad No me importó ya qué más da Éramos tan buenos amigos hasta hoy Que yo probé tu desempeño en el amor Me aproveché de que habíamos tomado tanto Te fuiste dejando y te agarré A pesar de saber que estaba todo mal Lo continuamos hasta juntos terminar Cuando caímos en lo que estaba pasando Te seguí besando Solo tú, no necesito más Te adoraría lo que dure la eternidad Debes ser perfecta para Perfecto para Perfecto para mí, mi amor Como fue que dejó de cambiar Eres mi amiga y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente, exactamente Lo que yo siempre soñé Lo que yo siempre soñé El tiempo que pasó Resultó aún mejor Nos conocíamos de antes y sabíamos Lo que queríamos los dos Lo que queríamos los dos Entonces el amar Nos tiene de rey Seré tu eterna enamorada Y te aseguro que Todas las noches te amaré Eramos tan buenos amigos hasta hoy Que yo probé tu desempeño en el amor Me aproveché de que habíamos tomado tanto Te fuiste dejando y te agarré A pesar de saber que estaba todo mal Lo continuamos hasta juntos terminar Cuando caímos en lo que estaba pasando Te seguí besando Solo tú No necesito más Te adoraría lo que dure la eternidad Debes ser perfecta para Perfecto para Perfecto para mí, mi amor Como fue que dejó de cambiar Eres mi amiga y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente, exactamente Lo que yo siempre soñé Solo tú No necesito más Te adoraría lo que dure la eternidad Debes ser perfecta para Perfecto para Perfecto para mí, mi amor Como fue que dejó de cambiar Eres mi amiga y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente, exactamente Lo que yo siempre soñé Solo tú No necesito más Te adoraría lo que dure la eternidad Debes ser perfecta para Perfecto para mí, mi amor Como fue que dejó de cambiar Eres mi amiga y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente, exactamente Lo que yo siempre soñé Al momento de ser realista Nunca me consideré una especialista Y sin embargo, algo en mi cambio Sé exactamente cómo sucedió Mi corazón palpitaba Cada vez que ese hombre se me acercaba Y con el tiempo me empezó a gustar Debo decir que no me fue tan mal Como de repente, todo es ordenado Desde que he llegado, mi vida cambió Ya no soy la misma que tú conociste Entonces, ahora estoy mucho mejor Porque me di cuenta que tuvo sentido Habrá recorrido lo que recorrí Si al final de cuentas Él era mi recompensa Qué suerte que nunca me fui Yo nunca fui muy afortunada Mis anteriores novios no me cuidaban Me maltrataban y me hacían llorar Y nadie me venía a consolar Ahora estoy como loca Pensando que voy a comerle la boca Quiero besarlo hasta sentir dolor Y someterlo al más hermoso amor Como de repente, todo es ordenado Desde que he llegado, mi vida cambió Ya no soy la misma que tú conociste Entonces, ahora estoy mucho mejor Porque me di cuenta que tuvo sentido Habrá recorrido lo que recorrí Si al final de cuentas Él era mi recompensa Qué suerte que nunca me fui Como de repente, todo es ordenado Desde que he llegado, mi vida cambió Ya no soy la misma que tú conociste Entonces, ahora estoy mucho mejor Porque me di cuenta que tuvo sentido Habrá recorrido lo que recorrí Si al final de cuentas Él era mi recompensa Qué suerte que nunca me fui Qué suerte que nunca me fui Qué suerte que nunca me fui Hoy amanecí como sintiéndome fiel El sol entibiaba y relajaba mi piel Y como estoy envuelto en ella Me relajo a mí Supe de inmediato que hoy sería especial Un día común, mágicamente normal De rutinaria de venir Me haría feliz Aunque esté tan solo No me siento tan mal La señal del alma debería sonar Tengo que empezar a preocuparme O tengo que dejarme Aunque me cueste lo conseguiré En unos días no se olvidaré Pero te juro que no puedo más Disimular felicidad Si tú no estás la vez igual Todos los lugares me recuerdan a ti Las canciones tristes se parecen a mí No va a ser fácil deshacerme De lo que viví He pensado mucho en nuestra separación Creo a 40 que has sido lo mejor Pero me estremezco cuando siento Tu ausencia en las mañanas Aunque me cueste lo conseguiré En unos días no se olvidaré Pero te juro que no puedo más Disimular felicidad Si tú no estás la vez igual Quisiera yo poder borrarte Totalmente teminente Para poder volver Quisiera verte por primera vez Aunque me cueste lo conseguiré En unos días no se olvidaré Pero te juro que no puedo más Disimular felicidad Si tú no estás la vez igual Quisiera yo poder borrarte Totalmente teminente Para poder volver a verte Por primera vez Para poder volver a verte Por primera vez Déjame que te comparta Todo lo que siento Dentro de mi alma Vivo gracias a un pequeño sueño Que me coronó Como su dueño Lo vi Me convivo a dormir Y no me resistí Y así Volví Lleno de ideas Que te voy a proponer A ti Casi como que Yo me lo busqué Tanto que estaré Llegó Un poco me duró Pero me gustó Me sedujo Y desapareció Déjame que te comparta Todo lo que siento Dentro de mi alma Vivo gracias a un pequeño sueño Que me coronó Como su dueño Tal vez Sea posible Que no pueda controlar Soñar Sabes Cuando dormimos Algo nos hace pensar En más No tengo el poder De reconocer Que parte de mi Se fue No hay una razón Pero siento que Con lo que me Queda seguiré Vamos de aquí Este lugar no No tiene nada que ver Con lo que soñé Lo que me encontré Tanto lejos Te llevaré Déjame que te comparta Todo lo que siento Dentro de mi alma Vivo gracias a un pequeño sueño Que me coronó Como su dueño Vivo gracias a un pequeño sueño Que me coronó Como su dueño Vivo gracias a un pequeño sueño Que me coronó Que me coronó Como su dueño Oh, déjame Oh, déjame Que te comparta Todo lo que soñé Vivo gracias a un pequeño sueño Que me coronó Como su dueño Vivo gracias a un pequeño sueño Que me coronó Como su dueño Amanece junto a mí Cuando te vi Comencé a temblar No soy muy bueno En disimular Se me notó Traté Traté de ser natural Y en mi nerviosismo Me presioné Alguien se apoderó de mí Y te agarré Nos escapamos de la mano Corriendo A tirarnos Y a abrazarnos Por ahí Amanece junto a mí Tal vez lo que recuerde de ti Sea la primera vez que te di Inicialmente te lo advertí Tengo a alguien Que ocupa un lugar importante Ha llegado tarde Soy un timador Que se disfraza de señor Piensa mal de mí Pero yo lo hago por amor No voy a ser tu galán Fue la primer cosa que yo pensé Traté de ser natural Y en mi nerviosismo me traicioné Algo se apoderó de mí Y te agarré Nos escapamos de la mano corriendo A tirarnos Y a abrazarnos Por ahí Amanece junto a mí No voy a ser tu galán Fue la primer cosa que yo pensé Traté de ser natural Y en mi nerviosismo me traicioné Algo se apoderó de mí Y te agarré Nos escapamos de la mano corriendo A tirarnos y a abrazarnos A tirarnos y a abrazarnos Por ahí Amanece junto a mí No sé si tengo tiempo No sé Amanece junto a mí No sé si tengo tiempo No sé Amanece junto a mí No sé si tengo tiempo No sé Amanece junto a mí No sé si tengo tiempo No sé Amanece junto a mí Hasta hoy no me había dado cuenta Pero fuimos entregándonos Lo que ayer consideramos un juego Que ganábamos si jugábamos los dos, tú y yo Hasta hoy que te dije que te amo Y que respondiste yo también Que no siento placeres más inmensos Que los que me ves en las manos y en los pies La revelación en mi corazón aparece de repente Sorprendiéndome Tengo un sentimiento que me nace adentro Tengo que probarte que en verdad ya no te miento Todo eso cambiará Todo el peso se aligerará Desde hoy atravesaremos cambios Solamente para mejorar Si es que ayer algo se nos ha pasado Ya no volverá Ya no volverá a pasarnos jamás Hoy podemos salir como al comienzo A bailar emborrachándonos Y mañana despertaré en tu pecho Y te sacaré Esa cinta de papel La revelación en mi corazón Aparece de repente Sorprendiéndome Tengo un sentimiento que me nace adentro Tengo que probarte que en verdad ya no te miento Todo eso cambiará Todo el peso se aligerará Tengo que cambiarlo Buscaré ayuda Alguien que me diga la verdad Aunque sea dura Sé que me corregiré Seré otro por tu amor Eso es algo Eso es algo que decidí hoy Eso es algo Eso es algo Que decidí hoy Eso es algo Eso es algo Que decidí hoy Vete de aquí Que ya no aguanto el dolor De ver tu cara con media sonrisa Que odio me da tu expresión Vete de aquí Fuiste tan bestia al hablar Que poco tacto has tenido Sabiendo que no te he dejado de amar Vete de aquí Si te vas Yo creo que sería mejor Que la despedida sea rápida y definitiva Ya viví ensayos de separación Esta vez estoy dispuesto a todo Para acabar con vos Vete de aquí Vete de aquí Vete de aquí Vete de aquí Esta vez estoy dispuesto a todo Para acabar con vos Si te vas Yo creo que sería mejor Sería mucho mejor Mi 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 ó Yo hago amor con vos Nena no me celes más Que así te pareces a mí Acuérdate lo que era yo Cuando empezamos a vernos Una cosa es el amor Pero otra cosa es la obsesión Y juntas no se llevan bien Aunque te cueste creerlo Una vez tuviste que aguantarme a mí Así que esto no es nuevo para ti Piénsalo como lo hiciste aquella vez Cuando juraste que eras todo mi amor Cuando juraste que eras todo mi amor Tuviste que revisar Mi contestador y mi mail Y todo solo para que Se remueva mi pasado Lo que te encontras no es más Cuando juraste que eras todo mi amor Yo no sé ¿Qué es lo que quieres tú de mí? Soy así Y bastante cambié por ti Ya tení Todo lo que te prometí Cuando juraste que eras todo mi amor Cuando juraste que eras todo mi amor Una vez Una vez Cuando juraste que eras todo mi amor 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 Siempre despertó mi curiosidad Del saber por qué Puede ser un día hermoso Y en un cambio brusco Echarse a perder Nunca me he detenido a analizarlo Nunca le presté atención A veces me quedo solo en la pregunta Y no le busco solución Y no le encuentro explicación A odiarte tanto Y estar loco por tu amor La caravana que me trajo hasta a ti Se espantará cuando te fijes en mí Y cuando el viento reboleaba tu pelo Te atreviste y me morí Cuando te propongo que avancemos Dos casilleros más Es un paralelo el amor y el juego Y yo siempre quiero ganar Pero no aprovecho Aunque tenga servida la oportunidad A veces me desoriento A veces me desoriento entre la gente Y pierdo la velocidad Y estoy cansado de escuchar Tantas mentiras Que en tu vida cumplirás La caravana que me trajo hasta a ti Se espantará cuando te fijes en mí Y cuando el viento reboleaba tu pelo Te atreviste y me morí No había pensado que podía llegar Enamorame cuando empieces a hablar Con todo lo que practiqué este momento Y ahora estoy quedando mal La caravana que me trajo hasta a ti Se espantará cuando te fijes en mí Y cuando el viento reboleaba tu pelo Te atreviste y me morí Y como te fijes en mí Te atreviste y me trajo hasta a ti Te atreviste y me trajo a ti Y cuando la sentación Te atreviste y me trajo a ti De la venta Y cuando la sentencia Te atreviste y me trajo La vaina que me toca a ti No me afectará el vicio del drama Suelo tentarme y caer Qué encantador sumergirme en silencio No veo por qué me disuelvo en agua No veo por qué debo yo comprender ¿Acaso serán tan solo palabras Echadas al aire Surgidas del mar? Hazme el favor de callar Cuando me notes algo vulnerable Debo cuidarme de mí Tal vez así me sostenga Voces adentro de mí Constantemente quieren convencerme De algo que haré sin querer Llevado a caso por solo el sonido No veo por qué me disuelvo en agua No veo por qué debo yo comprender ¿Acaso serán tan solo palabras Echadas al aire? Surgidas del mar No veo por qué debo yo Malaysia 8 aggregates al aire podemos establecer Aclambellipload Por qué debo yoender Surgidas del mar